qué tal chavos tuve un problema ayer con semu el cual no pude cargar el nuevo dlc con la versión más reciente semu tuvo un error como lo resolvi lo más fácil y simple es si tú tienes el wii usb helper de ahí solo dale click donde dice play this game claro en el celda lo que va a hacer el programa es te va a bajar de nuevo una nueva configuración de semu no olvides el semu que tienes si tú usas wii usb helper tú cambiarle el nombre porque si no lo cambias antes lo que va a pasar es que el programa lo va a sobre escribir en el que tú ya tienes para que no pierdas tus cachos o tu juego salvado es mejor tú cambiar el ford a otro nombre antes de hacer esto ya que lo tengamos listo como puedes ver en la en la pantalla va a estar cargando por primera vez el juego porque todavía no he movido a los archivos lo cual haremos en el siguiente paso aquí lo tenemos ya funciona estamos en la página eso hay que volver a poner nuestro control ok eso ahora sí de nuestro folder anterior donde tengamos todo nuestro juego salvado cachos y lo que quieras mover si ya juegas en línea todo eso hay que volverlo a mover paso a paso para tener todos los archivos listo y volver a cargar tu semu como si nada hubiera pasado copiar los archivos para en línea los diferentes tipos de letras que aún no he visto alguien la puse vamos y movemos nuestra shader en la pantalla tengo unas extras shaders son de mi otro cpu estoy tratando de hacer unas nuevas para evitar que semos siga congelándose en el juego que tenga unos frames que se congelen esperemos y trabaje mejor ahora hay que mover donde tenemos los juegos salvados no olvidar es lo principal para que el juego esté donde lo hayamos dejado cheering asegúrate de mover todo lo que el otro semu le hace falta para tenerlo al 100%. Juegos anteriores que aún no se han movido a la nueva carpeta de SEMO también hay que moverlo. En dado caso después los estés jugando. Los Graphic Pack. Cuando usarte el Wii USB Helper te va a descargar los más recientes pero es mejor si lo haces manual. En la descripción ahí tengo la página donde puedes descargar los más nuevos para no tener dobles o unos que no funcionen. Hay que mover los que ya tengamos con nosotros y solo traspasarlos al nuevo SEMO. Ya casi estamos listos. Finalmente si tienes los controles guardados hay que mover los archivos también. Solo para tenerlo al 100%. Es opcional. Ok. Ya está. Ahora que vemos si el juego vuelve a cargar. Y eso quiere decir que todo está al 100%. Ahora no olvides el Graphic Pack que es el de 60 frames para ayudarte a tener más altos, a un mejor rendimiento. De aquí de la página de PSOD que tiene los archivos más recientes. Y aquí lo vemos. Primera, primera vez cargando el juego. Tuve unos, unos frames que me llegaron bien bajos. Mis shaders no cargaron. Una estaba, una la renombre, la agregué un cero porque estaba haciendo unas pruebas. Pero, eso no importa. Pues aquí lo vemos. El juego está al 100%. Sus frames, sus frames son más altos y mejores. Es un buen rendimiento. Ok. Ya aquí, ahora sí, la nueva prueba. Ya que estoy en el master mode. Aquí está todos los size quests que se agregaron con esta nueva actualización. Todo funciona. Si tienes los Graphic Packs más recientes, el Clarity Pack funciona para esta versión. Y el nuevo 60FPS, que son los frames, tiene un buen rendimiento. como puedes ver aquí, en mi computadora. Eso es todo, chavos. Gracias por mirar este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!